ah, ahorita me caigo miren chicos estoy viniendo un ratito a comprar los alimentos y se ven a la escalera y quiero ver si es verdad ahí hay un, este, ¿cómo se llama esto? es el logo de ahí, no recuerdo de qué es ese logo de ahí, no sé de qué es, no sé de qué es ese logo acá está este, por ahí está Saga, ahí está Ripley y está el patio de comida que es bien grande, miren grandotes este centro comercial es súper grande y acá también está, donde, acá en el centro comercial adentro, está Totus y Palazza Bea hay gente que se está tomando fotos yo estoy, me ha costifado pero salió recontravergada por eso no me muestro uy, acá se ha ido bastante gente me da miedo un poco salir cuando hay mucha gente este, voy a, voy a, voy a ver otras tiendas ay, y acá ay, les estoy mostrando cómo es todo esto estoy siguiendo las escaleras automáticas este video está recontra movido pero es que no se puede, no se puede grabar así nomás no sé que la tengo un poco escondida el teléfono acá hay un restaurante que se llama Delicats y ojalá este videíto pues lo puedan ver es un blogcito ahí se llama Chucky Cheese otro restaurante y vamos a ver cómo está el cine porque el cine está desolado uy, aunque ahí hay bastante gente qué bárbaro no hay nada miren, no venden canchita ya no venden gaseosa como antes no antes se vendían ahora nada bueno, ya estoy bajando porque arriba hay demasiada gente mejor me voy para bajo un ratito y voy a ver una tienda para mirar nomás porque ustedes saben que yo así nomás no, compro ahí está Chili pero por derecho del autor no puedo grabar mucho hay música voy a ir un ratito a esta tienda que se llama Mumuso a ver qué encontramos bueno, espero que los no, acá hay Mumuso la otra vez cuando vine lo hace tiempo ya hay cosas bien bonitas ahora no sé uy, acá está la crema de aloe vera pero acá es caro o sea, es barato mejor noventa y dos diecinueve desde nueve salen noventa pero nueve de nueve salen noventa ¿qué más hay por acá? ah, la sandalia pero ahorita estamos en invierno miren, yo estoy recontrafrigado yo creo que no llegó una vacuna así que no entro porque voy a ver ay, acá está Mumuso qué bonito miren esta cartera qué bonita 119 soles a cargo pero con el 30% de despacho 79 soles bueno, pasa piola esta cartera me gusta qué bonita con los rambitos, ¿no? miren esta de acá qué bonita 15 soles oye, y música acá los estantes están medio vacíos están medio vacíos están medio vacíos están medio vacíos en varias formas en varias formas en otro estado de crisis está con el cuento ay, miren este qué bonito un tabler que hizo listo y justo al color que me gusta el tabler que se me da acá creo que no no, no hay este 15 los esmaltes 24.90 los los ¿cómo se llama esto? esto sí me gusta pero todavía tengo no voy a estar comprando cuando yo venga maquillaje es un blush a ver qué más hay cositas de uñas y por acá está ese patric este ya tengo este también tengo patricio es buena marca solo que es un poquito más caro que ese dice el liquid metal no, las metálicas no me gustan no hay cosas que no llevas no está llegando en mercadería acá ahora está el apicín tiene ese spooler y por acá cómo es está bonito $13.90 prefiero comprarme los de ¿cómo se llama? hay unos que venden que son de premier que también son bonitos $18.90 camouflage no, prefiero el de Maybelline antes yo usaba esta base ahora usa la de Maybelline esta que es que bonito esto lo dice este está bien bonito grandazo pero es un iluminador medio raro pero yo no lo veo tan iluminado sombras brochitas lo veo es full broche esto siempre me he querido comprar pero lo considero que son muy caras esto es gel facial folica ¿Cuánto está? $39.90 Miren acá estos Están lindos Wow, un pálsamo labial Y son $39.90 Es que es Tony Molly Y este es $9.90 Esto es un Pocket Bunny Street Knit De Tony Molly No sé qué cosa es Un sobrante Partes para ¿Por aquí? Partes para Orjeras Pero acá no dice ¿Dónde están los partes de Orjeras? ¿Dónde están los partes de Orjeras? Acá todo esto es todo Lo que es Colos con patos Capitos Curo Nomás le puse un color Y déjamelo Que se te va a mostrar Cuidado Ocho Iluminador Iluminador ¿Cómo se ve Iluminador exactamente? No, qué vez Parece pinta mágica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!